buenas a todos menos aún aquí padrino estamos en un nuevo tutorial de arma 3 hace un tiempo que no en un sub tutorial perdón que no subo un tutorial de arma 3 pido disculpas porque he estado estado liado bueno con el curro y demás y no he tenido tiempo pero bueno ya estoy aquí y que os vengo a enseñar os estaréis preguntando pues hoy os voy a enseñar un pequeño comando que me ha parecido bastante bastante curioso y es el cazador y presa vale qué significa eso que yo voy a ser la presa de este grupo de cazadores y estos tres grupos de cazadores vale en la puerta justo en esta puerta tengo un activador que es la que va a activar este grupo de cazadores y luego en esta esquina del edificio tengo otro activador que va a activar estos tres grupos de cazadores que ahora en el editor pues os enseñaré el comando vale vamos a activar este a poner la velocidad rápida para que vengan como un tiro ya que estoy activo el otro que está justo aquí vale estáis viendo que se han empezado a mover los cazadores vale no quiero van a entrar a saco y no quiero que me maten así que desde que entren voy a pausar bueno vaya vale se lo ha pensado bueno ya estoy viendo que también entran estructuras con lo cual le da bastante bastante juego porque que te entren a buscar en las casas es un puntazo Vale, están entrando Vale, estos se van a ganar por mí Vale, para Vale Diréis, coño, padre, no, pero eso puede ser un white point Que le tengas tú a la IA y demás Con un activador y tal Vale, si tengo un white point ahí Vale, 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 te lo compro Te lo compro, voy a moverme Aquí dentro Ahora, vale, me quedo aquí Vamos a un espectador Y lo que hace el comando este Es que cuando ellos lleguen Cuando tú cambies la, o sea, cuando la presa Que en este caso soy yo, porque puedes poner quien sea Eso depende del nombre variable como lo pongas Cuando la presa cambie de posición Los Cazadores, que son todos estos Van a actualizar su información Su ruta de búsqueda y van a ir al nuevo Punto de Ruta, que van a ir, o sea, a tu posición Básicamente, no van a Uf, espérate que me va a matar Uy, 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 uy Bueno, realmente ya os he enseñado todo lo que quería enseñaros Ahora vamos a ir al editor Básicamente esto es lo que hace Vale, repito Yo, en este caso, soy la presa Y estos cuatro grupos Son los cazadores Cuando yo active El activador Se van a mover todos y van a venir a esta posición Porque yo estoy aquí Pero que si yo me muevo aquí Pues ellos van a actualizar la información Automáticamente Y van a cambiar la ruta Y van a venir a mi nueva posición O sea, no van a parar hasta que yo esté muerto Así que nada, vamos a pasar al pequeño comando Que es un comando muy, muy, muy corto Y es este ¿Vale? Este de comando lo dejaré en la descripción Tal cual lo tengo así ¿Vale? Y lo único que tenéis que tener en cuenta es Hola ¿Quién es Hola? Vale, este no Yo soy Hola, son los cazadores Vale, Hola es el cazador ¿Vale? Podéis poner Hola Como poner cazador 1 Cazador 2 Cazador 3 Da igual Yo puse Hola Pues poner cualquier cosa Vale, es Hola Ya sabemos que es Los cazadores Adiós Voy a ser yo Yo soy O sea, la presa va a ser adiós Recordad no hacerle doble Al Al personaje en concreto Sino darle al grupo ¿Vale? Es importante Tiene que ser el grupo Nombre variable del grupo Vale ¿Qué significa el 20? El 20 Significa El tiempo Entre Actualizaciones de White Point ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que va a tardar Creo yo que es 20 segundos Imagino que son 20 segundos Lo que va a tardar En actualizar su información En caso de que yo cambie Mi posición Si yo cambio mi posición De aquí A aquí Pues va a tardar 20 segundos En actualizar esa información Y volver a buscarme En mi nueva posición ¿Vale? Muy sencillito El 10 El 10 Es el radio ¿Vale? El radio de En metros Del punto de referencia De mi posición O sea El punto que van a buscar Un radio de 10 metros Donde esté mi posición ¿Vale? Si yo estoy aquí ¿Vale? Pues un radio De 10 metros Van a estar buscando mi posición Esto es más que nada Por si estoy dentro de un edificio O lo que sea ¿Vale? Que bueno Ya os digo Que hay edificios Que se quedan Medio pensativos Entran o no entran Están ahí un rato Intentando entrar Pero bueno En la mayoría de edificios O por lo menos Los que yo he probado Te entran ¿Vale? Te entran a saco Hasta tu posición A lo mejor tardan un poquito En racionar y tal Pero bueno Ya sabéis cómo funciona Armas Por ejemplo En este está probando La torre Y no te entran Hasta la primera planta Y tal Pero más arriba Ya no te suben Bueno Tampoco he estado Esperando mucho Pero lo poco Que he estado mirando ahí No me han subido Así que Que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Que no todos los edificios Puede que funcione bien Pero vamos Que se quedan Alrededor de este edificio O sea Yo puedo estar aquí arriba Pero que están Todos ellos aquí Dando vuelta Todo el rato Y no van a parar Hasta que me mate Vale Ese es la primera El primer grupo de asalto Luego El segundo Los tres otros grupos de asalto Que son Hola 1 Hola 2 Y hola 3 ¿Vale? Esto es tan simple Como repetir el Comando Hola 1 Que es el primero de aquí El 2 Y el 3 ¿Vale? Como no os lo voy a enseñar Para que veáis que no miento Vale Hola 1 Hola 2 Y hola 3 Vale Pues el comando Es eso Es que no tiene más El activador Podéis poner la condición Que vosotros queráis Y ponéis Poner aquí Lo típico Del tiempo Y demás A todo esto Podéis configurarlo A vuestro gusto Lo único Que tenéis que tener en cuenta Es El nombre Variable Que le vais a poner Al grupo de cazadores Y el nombre variable Que le vais a poner Al grupo De Presa ¿Vale? Y esto pues Yo no lo he tocado Tal cual lo he cogido De la página Que por cierto Esto es un comando Sacado De la Pues del De Bohemia Básicamente Es un comando Que tienen ellos Lo tienen así Por defecto ¿Vale? Tienen varios ejemplos Pero el más Que me ha funcionado A mí De los que he probado Es este Este es el mejor Que me funciona A mí Probaré los demás Porque hay uno Que por lo visto Funciona solo Si pone de día O de noche En plan Se activa solo Cuando detecta Que es de día O sea Puede estar muy chulo Para misiones En plan Que cuando una misión Anochezca Pues la illa cazadora Empieza a buscarte Como loco Y tú tienes que estar Dándote prisa En hacer las misiones En las tareas Etcétera Etcétera Pero bueno Y ahí ya La imaginación De cada uno Pero bueno Hasta aquí El tutorial No ha durado mucho Y espero que Que os sirva Para vuestras misiones Y nada Un último repaso Antes de finalizar Recordar Son los grupos ¿Vale? El grupo El nombre variable Es poner cazador ¿Vale? Voy a poner Cazador Presa Y aquí ¿Vale? Cazador Y presa Cazador Y presa Es tan simple Como eso Simplemente Poner el nombre variable Que ustedes queráis Y aquí Podéis jugar Con los números Esto Yo sinceramente No lo he tocado Me ha funcionado así Te entran Donde estés Porque ya he visto Que me iban a entrar A saco A por mí Así que Yo lo dejaba así Pero vamos Que cualquier curioso Que quiera tocarlo Puede tocarlo Sin problema De todas maneras También os dejaré La página De donde he sacado Este comando Por si Alguno Entiende mucho más que yo Que yo Tampoco es que Entienda nada Yo simplemente Cojo un comando O un script Lo pruebo Y lo modifico A mi gusto Si puedo Y Y nada Espero que os haya gustado Este tutorial Si es así Ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros Favoritos Y nos vemos En otro vídeo Chao Chao Chao